Dicen que lo ven por todos lados, se la pasa dando el rol Dicen que lo ven por todos lados, con su caja mal oro Dicen que lo ven por todos lados, se la pasa dando el rol Dicen que lo ven por todos lados, con su caja mal oro Se puso las pilas, venció el hambre y a sus padres ayudó Aunque su negocio trae lo bueno, nunca olvida lo anterior Carros deportivos y amistades de repente le llegó Todas esas cosas que soñaba poco a poco lo logró Hay que batallarle por un rato y sudarle bajo el sol De nada te sirve estar sentado, hay que ganarle al reloj Hay que batallarle un rato viejo No sé qué es ¿Quién recuerda aquel fuerte abrazo que honga mi arma no me dio? Fue la despedida de un hermano por un crimen que ocurrió Miraba a su madre preocupada y por eso se entregó Todavía recuerdo aquel domingo cuando ella me visitó Llorando me dijo no es más siempre así me lo prometió Ahora que me encuentro de su lado le doy gracias al señor Tres lindas caritas en la vida mis hijas son lo mejor Sorrientes hoy juegan en la casa que su padre prometió ¡Ale más compadre!